Promediando este mes de marzo hacemos actividad física en Simplemente Corrientes. El profesor Ito Iturriaga es el responsable del bloque de Simplemente Movimiento. ¿Cómo están? Hoy voy a aprovechar, digo aprovechar porque va a ser muy práctico esto, ¿no? Hay mucha gente que consulta por Facebook, por WhatsApp, distintas preguntas, ¿no? Con distintos temas, siempre referente al fitness, al entrenamiento, a la recuperación. Bien, entonces, ¿qué mejor que aprovechar este medio que está hasta en su casa para contestar alguna de las cositas que probablemente a usted también le sirvan? Por ejemplo, preguntaban por qué hay que hacer trabajos localizados musculares dentro de los programas de pérdida de peso y de reducción de grasa corporal. Y es muy lógico, te la voy a hacer corta, porque el trabajo muscular lo que hace es tonificar un músculo que a su vez la grasa, como estamos bajando de peso y perdiendo peso, los músculos quedan flojos, quedan flácidos. Entonces, al mismo tiempo que perdemos grasa y bajamos de kilo y la balanza nos acusa que pesamos menos, los músculos tenemos que ir tonificando. Aparte, un músculo entrenado favorece al consumo calórico y perdemos peso. Otra de las preguntas que me hacen muy a menudo, ¿por qué en Perdiendo Peso hay una clase sport exclusivamente para hombres? Y bueno, a los hombres nos gusta más el trabajo atlético, deportivo, el entrenamiento y por ahí no tanto el baile, las coreografías. Es muy simple, ya lo contamos, pero te lo vuelvo a decir, incluso vemos imágenes, clases exclusivamente para hombres, lo que quieren, hay hombres que quieren bailar y bueno, se insertan y se fusionan con las clases mixtas. Otra pregunta muy común, ¿qué hacemos después que perdemos peso? Nos desgrasamos, quedamos flacos, estamos listos. El gimnasio Performant tiene programas justamente que a los alumnos que ya han perdido peso, que han logrado su peso ideal, lo nominamos y lo derivamos a un programa denominado Formando Físico, que es para tonificar y obviamente para mantener su peso ideal obtenido. No me voy, no me voy sin decirte lo que vos estás esperando y que muchos chicos me escribieron justamente. Profe, ¿en qué consisten las escuelas de fitness? Porque siempre hablamos de perdiendo peso para que vos desciendas tus kilos de más, pero ahora estamos ya, ya largando, dentro de dos o tres semanas, dos carreras en nuestras escuelas de fitness, ya que tenemos hace años, Escuela ETI, Escuela de Formación en Fitness, y este año dos carreras que te van a interesar. De musculación y personal trainer, un buen trabajo, un trabajo noble, que estás haciendo algo por la salud del otro, con instructores muy capacitados, con programas muy precisos para que aprendan los ejercicios, cómo se maneja la sala de gimnasio, los aparatos y demás. Y la otra carrera, para que vos seas profesor de fitness y de aeróbica, que te subas a un escenario y des clase. EFI comienza ahora en marzo, podés dirigirte, ahí tenés las direcciones que siempre nos pone el editor, para que te dirijas, para que preguntes, para que llames por teléfono o mandes un whatsapp, un mensajito y te contestamos. La idea es que ahora, en marzo, te ponga las pilas. Nos vemos el próximo fin de semana. Chau.